Con el protagonismo de los niños y adolescentes del proyecto sociocultural Sueños y Esperanzas que impulsa la Dirección Municipal de Cultura en las Tunas, se desarrolló la fiesta central por el Día de los Niños en esta provincia. Las actividades se realizaron en el Parque de Diversiones, entidad que recibió acciones de reparación y mantenimiento previas al inicio del verano. Se pintaron la ceca por delante, la cafetería decimos algo, la heladería, se le trató de hacer algo, las taquillas, se reparó todo lo que fue la señalética que teníamos aquí en la entrada, se reparó la taquilla de entrada. Los más pequeños disfrutaron esta celebración, un regalo del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro desde el año 1974. Hay muchas cosas de comer, cosas para jugar, canción para escuchar. Todo está muy bonito, estoy feliz en este día. Hoy fui al Parque de Diversiones, me voy a montar en los trampolines, me voy a montar en los aviones, en el Castillo Infable. Bien, me he sentido bien ya que podré experimentar una nueva experiencia de vida. Me siento bien, alegre y bastante calor que hace. Entre las opciones se contemplan las propuestas culturales con la participación del talento del movimiento de artistas aficionados, grupos teatrales y payasos en cada localidad para lograr la sonrisa de nuestros niños cubanos. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.